Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Que en cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir No sigo el asalto No hay nada de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones